Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog, buenas tardes. Mia, saluda, saluda a todos. Ella anda en pijamas, pero ahorita la voy a arreglar, la voy a poner su onesie de 5 meses. Ya, Mia, ya tienes 5 meses, ¡qué bárbaro! Oigan, se ha pasado el tiempo volando, literal. Y pues hoy vamos a festejar dos cosas. Mia, vamos a festejarte. También vamos a festejar el cumpleaños de mi suegra, entonces hoy es un día de festejos. Oigan, este jueguecito no hubo video, les voy a decir por qué. Les voy a ser súper honesta. O sea, ya saben que yo siempre con ustedes soy súper honesta y súper franca. La verdad, esta semana no me dieron ganas de hacer video. O sea, ya estoy súper honesta, he estado algo triste. No sé si les conté, bueno, en Twitter les conté que perdí mi visa por segunda vez. No puedo cruzar Estados Unidos. De hecho, la última vez que crucé a San Diego fue el día del vlog, el vlog pasado, que fue el miércoles. Pero apenas me di cuenta el domingo que no aparecía mi visa porque tenía que cruzar a comprar unas cositas. Estuvimos buscando mi visa por todas partes, en el carro, en la ropa que usé ese día, en mis bolsas, en todas, todas partes y no apareció. Y si les soy súper honesta, estos días sí he estado como que algo aguitada porque digo, Carla, ¿cómo puede ser que la segunda vez que pierdas tu visa? O sea, ¿en qué estás pensando? No pierdo mi cabeza porque la traigo pegada, pero sí, sí he estado algo aguitada y no, como que no me dieron ganas de grabar juevesitos. La verdad, espero y me entiendan. Hay veces que uno no está como que al 100. He tenido otras como preocupaciones y pues no tuve oportunidad de grabarles juevesitos. Pero, ¿qué creen? Yo les iba a grabar el haul de las cosas que compré en el vlog pasado. Les dije, ay, próximamente les voy a hacer un haul. Iba a hacer un haul y dije, a ver, bueno, pues puedo mezclar un vlog con un haul. Entonces, ahorita les voy a enseñar un poquito de las cositas que compré. Si no les pude hacer el haul del juevesitos, pues se los voy a hacer en este vlog. Obviamente el otro iba a ser, pues, mejor producido y así, pero pues, ay, equis. Ahorita se los enseño las cositas que fui comprando. Ahorita estamos esperando el papá Titi para irnos a comer con mis suegros. Y pues a mí ahorita lo voy a poner guapetona. De hecho, ya llegó el papá. ¡Titi! ¡Ándale! ¿Fuiste al correo? ¿Trajiste varias cosas? Sí. ¡Mía! ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Véanla, véanlas! ¡Eso emociona! ¡Ay, ay, ay! Sí, todo bien. Les estaba platicando que no hubo juezitos. Y lo de mi visa. Que les digo que cómo la ven. Otra vez. Oigan, tengo la esperanza, changuitos. Recuerden que les mandé los premios a las ganadas del sorteo de las pantuflas. Mandé dos ya hace unas semanas. Y este miércoles que crucé, mandé el tercer premio a Luisa. O sea, entonces, no sé. O sea, tengo la esperanza. No creo, porque según yo me bajé el correo sin mi visa. Pero bueno, tengo la esperanza de que se haya ido sin querer con las cositas que le mandé. Entonces ya le mandé un correo que estuviera súper atenta a ella. Claro que sí. Entonces, como se fue a España, dura dos semanas de llevarle el paquete. Ya pasó una, entonces estoy esperando la otra semana para ver qué onda. Y así, de plano, no se fue con ella. Ya es que está completamente perdido este... Pues ahora sí que la visa, porque ya la buscamos por todas, todas, todas partes. Todo el mundo me ayuda a buscar. Carlos, mis papás, Reina, todo el mundo. Entonces es como... Hasta a mí, amigo. Hasta a mí, amigo. Hasta a mí, amigo. Es mi última esperanza que sí se haya ido sin querer a España. Si no, ya la voy a reportar. Y espero no me castiguen, porque tengo entendido que después de la segunda vez que pierdes tu visa, te castigan 10 años. Entonces no sé qué vaya a pasar. Estoy algo triste, como les digo. Estoy nerviosa, pero pues bueno. Espero y sí aparezca. Y pues hay que arreglar a Mía, ¿no? Titi, para irnos. Sí, ya está. Para petatearnos. Oye, les quiero compartir Super Express. Entonces lo que compré... Ese ya lo había comprado, pero no se los había mostrado. O creo que sí. Esta es una agenda y yo soy fan de las agendas. Trae bolitas doradas. Me encantó el color. Es blanca. Y vean, aquí tiene por mí. Las agendas me funcionan mucho para mantenerme organizada. Y esta me encantó. Vean, también me compré este alajero. Me urgía un alajero. Es de MAC Studio. Lo compré en Marshalls. La semana pasada que fui con mi hermana. Es literal para poner sus accesorios, pulseras, anillos, collares. Me encantó y me urgía uno. Escuchen la mierda. Nada. Seguro. Pero les platicaba de mi alajero que me encantó. Ya me urgía uno. Me encantó. Me gustó muchísimo el color, el diseño y todo. Y estaba súper barato. Me costó 15 dólares. Vean, también me compré esta como tipo almohadita. Que es como media decorativa. Dice Joy. Es como muy navideña. Claro que todavía no tenemos el depa. Pero en cuanto tengamos el depa lo voy a poner. Ya sea en nuestro cuarto, en la sala, en el sillón. Me encantó. Otra cosa súper rándome como me compré que ni siquiera necesitaba. Pero me encantó. Estos vasitos de poco no están padrísimos. La verdad no sé para qué lo vaya a necesitar. Pero últimamente me ha encantado comprar cosas así como cobres. Tengo las tazas medidoras y las cucharas que uso a veces en mis videos. Y me gustó la verdad muchísimo este color. Y pues nomás las compré porque las vi ahí y me encantaron. Son como vasitos de shots. Me encantaron. Bueno, ya la última cosa así como de casa que compré. Ahí en la Marshalls que fui con mi hermana. Fue esta Dela. Me encantó. Huele riquísimo. Y pues... Ay, eso ya venía así. Está bien raro, ¿no? Pero sí, huele súper, súper deli. Y como que no sé. El olor me recuerda mucho a la Navidad y a estas festividades que se aproximan. Otra cosa que me compré porque se me terminó. Fueron unos lipsticks en MAC. Siempre me están preguntando que cuáles son los que yo uso. Y me compré el morado típico porque ya se me había terminado. Me compré uno rojo que también ya se me había terminado. Que también me encanta de MAC. Y me compré otro como tipo rosita clarito. Que es mate. Y ese sí era nuevo. Snub se llama, creo. Ese sí es nuevo y ese sí nunca lo había comprado. Y la verdad me encantó. Entonces me compré tres lipsticks. Se los voy a enseñar para que vean más o menos los tonos. Y les voy a tratar de dejar aquí abajito los links a las cosas que les estoy mencionando. Porque hay veces personas que me dicen, oye, pero ¿dónde lo puedo encontrar? Yo los compré en San Diego, pero igual les voy a buscar los links para que ustedes lo puedan comprar en internet. Vean, estos me compré. ¿A poco no están padrísimos? Este rosita se llama Snub. Como les digo, es mate. Es un rosa clarito. Pero ahorita me puse primero el rosita y luego el moreito. Vean, el morado está como... Trae un poquito del rosa. Este morado se llama Heroin. Como les digo, abajito los voy a dejar los links y los nombres a estos lipsticks. Y este rojo, un rojo de MAC que me encanta, que siempre uso, es el Russian Red. Y pues estos son los tres que yo me compré. Me encantan y ya me urgía lipsticks. Hace poquito los de Urban Decay me mandaron varias cositas. Pero, ¿qué creen? Creo que las dejé con todas las cajas y las cosas de mudanzas. No he tenido oportunidad de abrirlos y probar los lipsticks. Pero me mandaron también muchos lipsticks. Como que más o menos estos tonos y otros más oscuros. Entonces los quiero probar y les iré platicando qué tal. Pero por lo pronto esos son los que yo me compré. Que son como que lipsticks que a mí me encantan. Y ya uso y me gustan y me hacían falta. Otra cosa que me compré. Ok, que les tengo que compartir. Es un desodorante. Yo, la verdad, no sé ustedes. Pero yo nunca he sido como que este desodorante me encanta. Siempre estoy probando diferentes desodorantes. De hecho, hace poquito mi hermana me dijo uno que se llama Tom's. Que es muy natural. Porque ya saben que a veces los desodorantes traen muchos químicos y esas cosas. Bueno, mi hermana me recetó. Me recetó. Mi hermana me recomendó uno de Tom's que es muy bueno, que es muy natural. Y sí me lo ponía, pero no saben. O sea, como que yo sentía que como que no servía lo suficiente. Como para mediodía ya necesitaba ponerme más. Entonces, me compré uno que me recomendó una amiga. Es de Donna Karan. Ahorita se los voy a enseñar. La verdad, sí está un poquito carito. Puesta $25 dólares para hacer un desodorante. Hay muchos desodorantes muchísimo más baratos. Pero ahorita les voy a enseñar todo lo que trae. Siento que te va a durar como por años. Y ya lo he estado usando. Llevo una semana desde que lo compré. Lo he estado usando y me ha gustado muchísimo. Y yo cuando pruebo cosas y encuentro la que me gusta, ya no hay poder humano que me... O sea, igual voy a probar otras, pero como que ya. Tipo, tengo dos años usando el mismo desmaquillante de cara. Y a veces veo otros y como que no me llenan la atención. Porque ya, como ya me funciona a mí ese, como que digo ya. ¿Para qué buscarle, saben? Entonces, siento yo que ya encontré el desodorante de mis sueños. Entonces, sí, vean. Es como en bolita, vean. Dona Karan. Entonces, como les digo, sí está un poquito caro. Pero la verdad, es buenísimo. Sí funciona. Digo, hay otros desodorantes que no me han funcionado. Este me ha funcionado bastante. Y vean todo lo que trae. O sea, es mucho. Bueno, lo voy a poner de regreso como estaba. No quiero que se me eche a perder. Pero bueno, les quería mostrar todo el producto que venía. Es muchísimo y me encantó, me encantó, me encantó. Yo les decía que una amiga me lo recomendó, Carlin, que ve mis vlogs. Un saludo, Carlin, mi amiga de Monterrey. Este, y la verdad que si ella lo recomienda es porque es muy bueno. Carlita solo recomienda cosas buenas. Mía, ya te toca la de cinco meses. Pero oigan, está haciendo mucho, mucho frío. Entonces, le vamos a poner unos pantaloncitos con una chamarrita y su bandita. Igual y se le va a tapar el signo. Pero yo a mí me gusta tener, cada mes como que un poquito de video de Mía. Con su sticker. Entonces, al ratito si se la quitamos, se la quitan. Le encanta jugar con su sticker. Entonces, al ratito si se la quita, pues da igual. Con que tenga ahorita poquito. Y subir la fotito y así. Entonces, pues sí. ¡Ay, mi gorda! ¡Hermosa ella! ¡Ella es una hermosa! Le encanta que le hagan fiesta. ¡Fiesta, mami! Veanla qué bonita, agarrando su suéter. Este se lo vamos a poner, Mía, porque hace mucho, mucho frío. ¡Mía! ¿Qué te haces tú y ella? Y ella me puso, padezco india, mía, mía, mamá. Padezco india con el moño y tapada. Mira. Oye, bueno, ya nos vamos. La bandilla se le está caíta. Pues ya no se la acomodas. Yo la estoy poniendo calentita. ¡Ay, qué cosas! ¡Gabe! Pues es que esta cosa... ¡Ay, ya! ¡Bye, bye! Oigan, aprovechando que estoy platicando con ustedes y que el titi se bajó por unos globitos. Este, los quiero invitar a un proyecto que una amiga está haciendo y está realizando por medio de Kickstarter. Kickstarter es una página de Estados Unidos. Está súper padre. En donde la gente te puede... O sea, tú traes una idea, un proyecto. Porque ya saben que a veces está muy cañón. Que quieres hacer algo y pues sí necesitas de inversión, ¿no? Entonces esa página tú pones tu proyecto y todo. Y la gente te dona, te dona dinero. Entonces, haz de cuenta que llegas a cierta cantidad y ya esa página te lo suelta para que tú puedas realizar tu proyecto. Y está súper cool porque a veces uno trae mil ideas y como que dices, bueno, necesito el capital, necesito el dinero. Y hay gente que ve y dice, ¿sabes qué? Estuviera curado. Yo sí quiero que exista ese producto y le voy a invertir. Yo creo en esa persona y creo en el proyecto y en el producto. Entonces, una amiga, súper amiga de Denia, trae ahorita una idea de una bolsa que está súper bonita y muy, muy padre. Se llama C Básica. Y está bien curada porque hagan de cuenta que esa bolsa es como un clutch. O sea, una bolsita así como de noche chiquita y la puedes convertir en una bolsa grande, en una tote bag. Y puedes meter tus tacones. Entonces, está súper cool la idea. Aquí abajito les voy a dejar un link al proyecto. Entonces, pues sí, está súper padre que puedan apoyar. Si a ustedes les gusta la idea de que, ay, a mí me gustó esa bolsa, quiero que exista. Ustedes pueden donar. Entonces, pues sí, espero y apoyen a mi amiga de Denia. Una fotito amiga, voltea. ¡Mía! ¡Mía! Lo bueno es que toma video y foto a la vez. ¡Muy hermosa! ¡Es una hermosa! ¡Mía! ¡Mía! Para mí y para mi suegra. ¡Una, dos, tres! ¡Mía! 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 ¡Una, dos, tres! ¡Bravo! Quiero agarrar. Está toda morada de los veces que le he dado. ¡Hemos llegado! Cansados, muertos, pero llegamos. Voy a empezar a usar el cabello así, de al lado, titi. Imagínense que no me vieran la mitad de la cabello. El otro día se me hizo muy chistoso porque, como les comento, yo siempre los comentarios a veces no puedo leer a todos, pero sí estoy pendiente de lo que me comentan y así. Y en el video pasado me llamó la atención que alguien de ustedes, o sea, en buena onda, no en mala onda, y alguien me comentaba que nunca cocinaba o que porque siempre salíamos a comer fuera. Y les quiero platicar que ustedes solamente ven como que una partecita de mi vida. Yo les grabo vlog una, dos veces máximo por semana. A veces me dicen que quieren que haga vlogs diarios y la verdad que sí está bien difícil hacer vlogs diarios. Son mis respetos a la gente que hace videos diarios, pero yo no pudiera. No sé, como que también hay cositas que quiero dejar. No en privado, pues no es nada interesante o algo que digas, ¡ay, no les quiero decir o mostrar! No, pero pues tengo mi vida, ¿no? Entonces de repente sí les enseño un poquito de mi día a día. Y cuando yo les grabo vlog casi siempre es como cuando tengo algo interesante o un evento importante en mi vida. Por ejemplo, en este vlog, el cumpleaños de mi suegra, Mía, se celebró sus cumplemeses, siempre se los estoy grabando. Cuando son cosas importantes. O cuando Carlos y yo salimos de la rutina de que vamos a ir a San Diego, por ejemplo, y de que vamos a ir a comer. Normalmente siempre comemos fuera una vez por semana. Entonces sí, les quería pues contar eso. Entonces para la otra, pues que sepan que pues si cocino, si le hago al titi sus salmoncitos, su pollito, si cocinamos entre semana. Y no crean, Carlos me ayuda también bastante. Carlos los fines de semana me hace desayuno. No crean que todo es de que yo, yo, yo. Carlos me ayuda bastante con Mía. Es un excelente papá. En verdad que aquí entre todos nos apoyamos y nos ayudamos. La mayoría, pues sí, yo entre semana llegué a trabajar. Estoy cocinando, le hago algo y ya llega y come. O a veces llega, no está la comida y me ayuda y entre los dos cocinamos. O sea, no es de que tú haces esto, yo esto, porque yo soy la mujer, tú eres el hombre. Tú tienes que, no, aquí los dos hacemos de todo, los trabajamos, los apoyamos y él me apoya y es lo padre. Entonces quiero que sepan que este, pues sí, que aquí no todo lo que ustedes ven en video es lo que pasa en la vida real. Ustedes ven pues un cachito de mi vida. Les estaba diciendo, Tito, porque en el vlog pasado me decían que siempre comíamos en la calle. Una comentó, sí. Pero les digo, ¿verdad que sí comemos aquí en la casa, Titi? Todos los días comemos aquí, pero cuando grabas es porque vamos fuera. ¿Ven? ¿Qué les acabo de decir? Esto les acabo de decir. Si coméramos todos los días afuera. No, hombre, imagínense. Así. No, y aparte casi siempre que grabamos vlog comemos y comemos algo como medio goloso. Pero entre semanas siempre estamos comiendo que pollitos, salmoncitos y así. Pero bueno, ya que estén en el otro depa, les estaré platicando y compartiendo más recetas que yo voy haciendo y probando. Porque, pues sí, a veces me gusta como que sacar recetas y probarlas. Entonces, este, recuérdenme y yo les estaré en diciembre, ya que estemos en el otro depa, compartiendo más recetas más caseras. Y yo sé que me siguen muchas que se van a casar, que se casaron, o mamás. Así que les interese saber un poquito más, este, sobre el hogar y recetas caseras y así. Entonces, próximamente les estaremos compartiendo ese tipo de recetas, ¿ok? Oigan, ya va a ser un año que yo les compartí la noticia de que estaba embarazada. Este, ya va a ser el día del pavo Thanksgiving, como ustedes le llamen en sus países, ciudades. Oigan, qué rápido. De hecho, para los que no vieron ese video, los que son nuevos en mi canal, que se van sumando en estos días, en estas semanas. Les voy a compartir ese video del año pasado, el Día de Gracias, que fue cuando les compartí, pues, la noticia de que iba a ser mamá. Les voy a dejar el videito por aquí, en algún lugar de este video, o abajito en la quinta de información. Y, pues, es el primer año, el primer año que estás con nosotros, tía, mía, en este día tan importante, pues, que es el Día de Acción de Gracias. En Estados Unidos se festeja mucho y, la verdad, se me hace como que una tradición muy bonita, porque es estar con tu familia, convivir, pasarla rico, comer pavito. Entonces, nosotros sí festejamos el Día del Pavo. Y le compré a mía, vean, le compré a mía un outfit. Pero ahora no hay cuenta. Ey, mía, dámelo. Se está peleando, uno me lo quiere dar. ¿A poco no está padrísimo? ¿Se acuerdan que en un blog que se los compartí dice, My First Thanksgiving? Es de tres a seis meses, ¿pueden creerlo? Lo compré súper chiquito, porque cuando yo lo compré, en ese entonces usaba de tres a seis. Yo decía, ay, pues, de tres a seis. Pero no calcule que todavía faltaba y, pues, mía, ha estado creciendo y ahorita ya usan ropa de nueve a doce. Y esta cosa es de tres a seis. Entonces, mía, te lo vamos a medir. Seguro no te va a quedar. O igual y si te queda. Ya les avisaré. Síganme en Snapchat. Por ahí subiré un Snap, mía. A ver si te quedó. Yo que igual y si le queda. No se ve que esté tan chiquito. Vean. Es como una onesie y trae un tutú. Me encanta. Está bien curado. Entonces, si de plano no le cierra, ahí le pongo un pantalocito o algo. Pero mía va a estrenar su tutú de Thanksgiving. ¡Woo! ¡Woo! ¡Yeah, yeah! Dame tus palabras por mis cinco meses de vida. ¡Oh, mi reina! Ellos me la cuidan, me la protejan, me la ayudan, que sea una niña muy... ¡Feliz! ¡Feliz! Ellos siempre dicen eso. Y el mato y la mía siempre. ¡Feliz! Es de una niña muy... ¡Feliz! Me lo voy a comer, los cachetitos. Me lo voy a comer. Me lo voy a comer. Me lo dice. Me lo voy a comer. Oigan, pues hasta aquí el vlog de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Yo estoy muy contenta porque hoy hice vlog. En verdad que los quiero mucho y gracias por estar presentes. Siempre, siempre en mis vlogs, como siempre les digo. Nos damos un enorme beso y que estén muy bien. Y nos vemos en otro vlog. Esta semana voy a hacerles otro vlog. Esta semana. Pero de mía, los queremos mucho. Les mandamos muchos besos. ¡Adiós!